Hola a todos, yo soy Lazy, bienvenidos de vuelta a Dark, la última vez Bastante, demasiadas cosas, había una viejita encía de ruedas tratando de matarnos Y al final, cuando nos estábamos durmiendo para venir aquí Salió un monstruo horrible y nos iba a comer, pero nosotros estamos ahora en el mundo de los sueños Y no sabemos qué está pasando con nuestro cuerpo, de verdad No quiero ni imaginar lo que nos están haciendo Había una viejecilla, oh miren, pies ¿A dónde va, pies? No, oh ya, maldito Pero está bien, antes de salir corriendo como estúpidos, vamos a investigar, ¿qué es esto? Nada, un montón de nada, no, habría de imaginarlo Uh, ¿qué es esto de acá? Un montón de nada, muy bien Ok, pues vamos a investigar, supongo Cosas, muchas cosas divertidas Uy, qué maldita sea ¿Por qué esa viejilla encía de ruedas me está persiguiendo por todos lados lo que yo quiero saber? Uy, qué maldito eres ¿Quién es ese sujeto que se la pasa corriendo de mí? Digo, qué bueno que se la pasa corriendo de mí, no lo quiero ver ¿Pero por cuá? Ok ¿Lo estoy persiguiendo acaso? Tal vez es la razón por la que lo busco Porque eso entra en mis sueños Tal vez por eso entro en mis sueños Lúcidos Para encontrarlo y sacarlo de mi mente No lo sé Sería bastante interesante Ok Tenemos una tabla Un pedazo de madera Entonces Vamos a ponerlo aquí No Vamos a ponerlo acá, claro Soy un estúpido Muy bien Ahora vamos a pasar por aquí Ok Vamos a investigar aquí antes de hacer esto Ok 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 Hay mil cosas que puedes hacer aquí Ok, tenemos un compás Tengo miedo de encontrarme con cosas horribles Ok Bueno Uy No 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 Ok Eh, miren Tenemos un Un Magneto Un imán Ok Miren Tengo una de estas Tengo una de estas Tengo una de estas Tengo una de las dos sirve De acuerdo Ok Regresemos con este sopenco Estoy seguro Que algo tenemos que hacer aquí Oh no No doña Descubrir Cuando lo agarro Es más así Ok Ok Ya estoy yendo señor Ya me fui Ok Vamos aquí Ya Oh Demonios Ok No sirve una de estas No Bueno Nomás quería Cerciar Sé exactamente Dónde va esa cosa Va Aquí no va Aquí Aquí no va señor Definitivamente no va ahí señor Ok No puedo ir hacia adelante Nos queda por acá Ahora Um Podemos Cerrar eso Para poder caminar Supongo Um Ok A menos que Ok Ok Ya Tiene sentido Tiene sentido Vamos eso Abrimos Volteamos 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 Ah no Así Para abajo Para abajo Idiota Muy bien Así Muy bien Uy no No bueno Como les decía De donde va esta llave Aquí Justo aquí Es así Tiene la misma figura Ajá ¿Qué significa eso? Ok Se pone rojo ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Maldita sea Ok ¿Qué hacía esto? Ah es verdad Hacía eso Una de estas Una de estas Así Un mal Uh Uh Ok 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 Ya decía yo Que era muy fácil Ok 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 Lo que tenemos que hacer aquí Muchachos No Maldita sea Ok Es Prender Todas Y cada una De las De los rayitos Ok Ok Vamos bien Somos unos genios Unos geniecillos Super listillos Muchachillos Muy bien Me estoy convirtiendo en Flanders De nada ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué habría de hacer eso? Ok De acuerdo Ok Ok Um Ah Uy ¿Qué es esto? Uy Qué bien Empezamos un tornillo Muchachos El que se nos bajó Porque estamos de mentes ¿Dónde rayos estamos? ¿Qué clase de sueños Son estos Malditos O sea Claro Está bien De acuerdo Ok Bueno Um Ok 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 Uy Uy Señor caballo No No Es una Es una Es un Trombón No Ok 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 Vale Señor Debe Señor Uy ¿Qué rayos está pasando en este lugar? Pues sí, lo lograron Todo estaba muy creepy Bastante creepy Ok Bueno, yo creo que ya podemos bajar aquí Lo peor de todo es que tenemos que regresar Tenemos un regreso Uy, no Uy, me van a matar Uy, me van a matar Suelta eso, típida Pon la llave, ya la habías puesto No, idiota, la llave Muy bien Oh no, me van a matar ¿Dónde voy a ponerla? Me van a matar, maradín Uy, ahí estás Uy, no me puedo esconder ¿Y ahora qué es lo que pienso que puedo pasar? Tal vez Solo tal vez Esto Es para abrir lo otro Pusimos la llave inicialmente Y esta es la figura Eso debe ser Ok En teoría sí debe de ser Oh, rayos Este maldito otra vez Voy al diablo Corre Muy bien Ok, esto debe de funcionar ahora Finalmente, muchachos Muy bien Somos unos genios ¿Qué logramos con esto? Ok, ok Vamos Ah, ok, ok Se abrió la puerta de atrás Estoy un ciego Muy bien Ok 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 Esto no funciona Tengo un tornillo No No, no Estás Ah, sí Un compás, claro Ok Uy, miren eso Que se haga la luz, muchachos Ok 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 Bueno 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 Ah, ok, ok Yo soy un estúpido Ok, de acuerdo Ok ¿Qué es lo que mueve esto? Ok Solo mueve el siguiente De acuerdo Muy bien Ok Esto ya lo tenemos que dejar puesto Ok Creo Vamos Ok Entonces vamos de atrás para adelante De acuerdo Yo entender Yo entender Ok Vamos de atrás para adelante Entonces Ok Eso va bien ahí A ver Ok Ok Y luego venimos por acá No, rayos Ok Y luego Ponemos Y ponemos eso por ahí Um No 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 está funcionando Doc Ok Ok Yo creo Es la correcta Es lo que yo creo Entonces Vamos a ver Si algo justo ahí Muy bien Muy bien Y luego Oh 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 Si señor Oh No señor Oh Si señor Soy un genio Ahora si apaguemos todo Estoy un super genio Bien Esto está funcionando a la perfección Muchachos Uy Que aquí Oh no Siempre hay una Morga Siempre hay una morga Maldito idiota Ese sujeto Me las va a pagar Demasiado Ok Ya tenemos una piernita Falta la otra pierna Ese sujeto Me las va a pagar Demasiado Um Tan solo recuerdo Cómo salir de aquí Ok Antes de eso Quiero asegurarme Cerciorarme En que no hay nada Que necesite Ah Aparentemente no Aparentemente no Ok 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 Tenemos una de las piernas ¿Cuál quiere decir Que la podemos poner Aquí Muy bien Ok Ya solo necesitamos Una pierna más Y estaremos listos Ok ¿Qué lugar Falta De resolver? Este lugar Lo resolví No 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 lo resolví Ok Bueno Pues vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Uh Ok Yo voy a entender Ah 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 De acuerdo Ok Tengo una idea Lo probamos Ya Ok Bueno Um Es la misma idea Pero acá Creo Um Muy bien Restando aquí Vamos aquí Um Espera Quiero ver algo Sí Entonces Ponemos esta cosa aquí Y luego Ok Pues bien Ando Quiero llegar Ok 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 Tengo que llegar ahí Pero llegar ahí Ok Muy bien Muy bien Ok No Vamos Ok 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 Y Ponemos esto justo aquí Aquí es donde lo queremos Igualá muchachos Lo hemos logrado Muy bien Uy ¿Qué hay aquí? Ok Oh no Voy a tener que volver con el de la trompeta Ay Lo voy a patear tanto el trasero Ok Solo necesito que esté recto Eso es todo Ok Oh Ok Vale Entonces Ponemos nuestra llave aquí Llave mágica Y tenemos que cambiar esto Una aquí Este queda ahí Y la otra acá Y eso es todo Y luego Oh Oh Muy bien Si ya no nos tenemos que esperar tanto Y este es el lugar Muy bien Muy bien Y ¿Y ahora qué? Ok ¿Cómo llego allá arriba? Vamos a ver Um Hmm Oh no Ok 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 Claro Ni aquí Ya con este maldito De aquí Oye señor Ok Este lugar No lo había descubierto ¿Qué es esto? Oh Es una cosa secreta Una de seis Muy bien ¿Cuántos secretos? Eso no fue mi intención encontrarlo Ok Entonces Se abrió eso de allá arriba Pero tal vez Solo tal vez Este puzzle No ha terminado Si probablemente Si ha terminado Demonios Quiero ver algo Ah 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 Ok 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 Ah Bien Señor Genio Uy Que maldita Aquí estaba Ven acá Muy bien Ahora solo tenemos que regresar Es lo más fácil del mundo Nada malo puede pasarnos en el camino Ok 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 Muy bien Me gusta este juego Porque siento que Me revuelve la cabeza Oh Hace que me gire la cabeza Constantemente El cerebro se me está moviendo Divertido Divertido sentir que está vivo Mi cerebro todavía Muy bien Um Ponemos esto aquí Ah Y puchamos el botón Muy bien Miren eso muchachos Que bien Uh Si Ejercicio Ejercicio Muchachos Muy bien Oh no Oh no Oh Las piernas no están plasuradas Oh no Au Au no Oh no Va a morir Va a morir Pedaler Maldita sea Pedaler Oh No Ah Uh Que lugar es este Uy Muy bien Nos salvamos Es lo que importa Uh 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 Corre 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 Oh no Oh no Esto es lo peor que me ha pasado en la vida Oh Corre 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 Uy no Uy no Voy a tener que pensar rápido No es así Voy a tener que pensar rápido Uy no Soy malísimo Ok Ok No pensé lo suficientemente rápido supongo Ok Ok Creo que sé que es lo que tengo que hacer Pateas esto Y corre Ahora tranquilamente Vengo aquí Pateo esto De aquí Ahí está el maldito que quiero atrapar Oh no Uy 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 no Corre Ay Corre 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 Oh no Todas me están disparando Malditos lámparas Ah Oh no Corre 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 Oh no Las lámparas me disparan Porque soy la oscuridad Soy dark Uy Uy otra vez tú Maldita sea Es el cuento de nunca acabar con ustedes Demonios Oh no Oh Ok no Ok Ok Me presionan a que corra Ok Uy corre 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 Uy 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 Estuve demasiado cerca Demasiado cerca Oh no Que Demonios Sucede con esa abuela Déjame para la abuela Déjame en paz Muy bien Corre Corre ¿Dónde está? Oh Esta abuela traspata paredes ¿Cuál es su problema? Ok Oh no ¿Qué está pasando aquí? Uy Uy me voy a morir Ok bueno Pongo que tenemos que regresar con la abuela Oh no Oh no Nos quiere agarrar a veces Uy Uy Estuvo muy cerca Ok ¿Por qué está tan excitada esa abuela? No lo entiendo Oh no Oh no Debería haber su página de internet Se llama abuelascalientes.com No vuelvo a visitar abuelascalientes.com Maldita sea Oh no Oh no Corre Corre En sillas de ruedas y todo Oh no Ok Ok Debo salir de aquí Debo salir de aquí Debo salir de aquí Oh no Uy ¿Qué hago? Uh Ah ok Ok Uy 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 abuela eres tú Uy tú no eres la abuela Tú eres el abuelo probablemente Corre ¿Por qué no hiciste eso desde un principio demonios? Ok Corre Corre Ah me disparan Ah Ah Me van a matar Ah no Me están matando Uy viene el abuelo Empañalado y todo Corre Me están disparando Se está derrumbando todo Es lo peor muchachos Es lo peor Se los digo Oh no Cuidado Donde se meten en internet Ah Oh Uy nos están disparando Uy uy Pequillo detalle Me detuve ahí pensando que tenía que esconderme Muy bien muchachos Perdimos al abuelo Pero vamos a llegar a la casa Y vamos a decir que el abuelo se perdió solo Ah Y así no nos van a echar la culpa Muy bien Ah Sí sí Es una historia bastante creíble Uy no Uy no Voy a seguir corriendo Uy mira ahí está el señor cabeza de De bolsa Uy Uy que está bastante idéntico Un personaje De Little Nightmares Igual Es bastante parecido Uy Uy no Ok Ok Uy llegamos a una puerta de luz Ok ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos yendo? No he dejado de presionar el botón de correr Aunque Aunque ya se acabó toda la persecución y todo eso Tengo tratando de correr y correr y correr Y no puedo dejar de correr Estoy Estoy traumado Estoy pasmado Estoy Bastante En shock Estoy estupefacto muchachos Estupefacto Y así es como nacen los bebés Se imaginan que al final sea eso De que te digan Así es como nacen los bebés muchachos Toda esta historia Y todo eso es para que Uy 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 esto fue Esto fue todo muchachos Si me hizo demasiado corto Me divertí Es demasiadísimo En verdad te revuelve todo el cerebro Y es bastante divertido muchachos No me esperaba que fuera a estar tan divertido Me hubiera gustado que durara más Personalmente Yo si me divertí bastante Y se los recomiendo Creo que hay un DLC Y cosas más extendidas Si ustedes lo quieren jugar adelante Si quieren que yo lo juegue Ponganlo en los comentarios Con mucho gusto Seguiremos con este gratioso juego Me divertí bastante Y tiene Si No puedo dejar de mencionar Si se parece a Little Nightmares No quería decirlo Si otro juego se llega a parecer a Little Nightmares No lo voy a decir Porque Este tiene su propio estilo De que no era una persona Pequeña Pero aún así Tenía Esa Esa ambientación Oscura Y de cosas extrañas Que te están persiguiendo por ahí Y no te dan contexto Y no te da nada Eso me agrada Pero Si Me gustó este juego Es bastante divertido Son de esta clase de juegos Que te ponen toda clase De acertijos Que Que Es diferente a los demás Se sentía genuinamente diferente a los demás O por lo menos los elementos De que tenías que agarrar brazos O piernas Que te estuvieran ayudando O la de La de laberinto Donde venía la abuela En la En la silla de ruedas Fue lo mejor Y lo peor Que me ha pasado En general Es un gran Gran juego Muchachos Se los recomiendo Y Si Vamos a ver si hay algo al final Dios mio Muy bien Aparentemente Eso era todo Bien muchachos Hay un DLC La pudiéramos jugar Si queremos Pero Si Esto fue todo Si quieren que juegue el DLC Con mucho gusto Lo voy a jugar Pero déjenos en los comentarios Muchachos Déjenos en los comentarios Fuera de eso Solo me queda decirles Muchas gracias por ver Yo soy Lazo Y nos vemos Espero verlos En el próximo video Adiós